Esta bebida para mejorar la vista es saludable y nutritiva. Es rica en antioxidantes, vitamina A, C y E, además de beta-carotenos, luteína y ceaxantina, que te ayudarán a reducir el riesgo de pérdida de la visión. Primero lava un puñado de espinacas y lo reservas para después. Las espinacas contienen altos niveles de vitamina A, un nutriente esencial para mantener una buena visión en condiciones de poca luz. Después toma un pepino y los cortas en pequeños trozos. El pepino tiene un alto contenido de agua, lo que ayuda a mantener los ojos hidratados y prevenir la sequedad ocular, especialmente útil para quienes pasan mucho tiempo frente a pantallas digitales. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Después toma media piña y lo cortas en rodajas. La piña contiene bromelina, una enzima con propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en los ojos y aliviar la irritación ocular. Ahora vierte todos los ingredientes a la licuadora con un vaso de agua o en todo caso procesa todo con un extractor y obtiene todo el zumo necesario para consumir esta nutritiva bebida. Deberás tomar esta bebida en las mañanas en ayunas antes del desayuno o si gustas puedes también reemplazar tu desayuno con esta rica bebida durante 5 días consecutivos o hasta que sientas mejoría en tu vista.